Lo que quiero es que te hagas algo de mi niño y quiero que esté bien. Me voy a sacrificar por él. ¡Papá, papá! ¿Qué pasó? Allá hay una señora. Bueno, vieja loca, ¿qué haces? ¡Meciéndase con mi hijo! ¡Le voy a meter a la policía, oiga! ¡Loca! Quiero que me prometas que si se te acerca, vos no le vas a hacer caso de nada de lo que te diga.